Me encanta que Andrés vuelva a su casa y que persiga, por supuesto, los sueños, esos que lo han acompañado durante todos estos años. Susy es una mujer muy especial, ama el deporte, es aguerrida, le encanta superarse a ella misma. Claudia es una mujer echa pulso, es una trabajadora encantable, es presentadora, es autora de libros, es directora. Jonathan es súper familiar, es de esos papás entregados a ayudar a sus hijos, es de esos que conocen esta ciudad de arriba abajo. Nuevo formato, grandes talentos. City TV, tu mundo aquí. ¡Gracias!